Se agradezco su acogida y su presencia. I'm so grateful for your presence here. Los personajes más importantes que hay aquí, los niños. The most important ones here, children. Quiero pedirle a Dios que los bendiga. I would ask God to bless them. Señor, Padre nuestro de todos. Father of all, bendice a este pueblo. Bless these. Bendice a cada uno de ellos. Bless each of them. Bendice a sus familias. Bless the families. Lo que más necesitan. Bless them all. Y les pido, por favor, a ustedes. And I ask you all, please, que recen por mí. To pray for me.